29 de octubre de 2021 Un día algo especial, el sol amenaza con salir, pero no se atreve Igual caminamos por el nuevo puente del Hisinsbrun para llegar a este punto central Desde donde podemos ver la faena de demolición de la torre central del puente antiguo, el Jeta Elbrun Donde podemos apreciar que ya han sido sacados los grandes contrapesos que tenía el puente antiguo Esa enorme estructura de concreto armado que estaba montado sobre tres estructuras de acero Eso ya salió y ahora continúa la faena de desmontar los restos de metal Una cantidad enorme de metal que bajan hasta esta barcaza de la Trixi de Hans Tavik Hans Tavik es una localidad al norte de Estocolmo Nortelia Y esto indica en parte que cuando se dice que en esta faena de demolición Estarían involucrados miles de personas Se refiere justamente a aquello Quienes trabajan en la faena Distintas empresas Quienes trabajan en el transporte del material que se retira Las empresas que arrendan las grúas y sus superarios Y todo aquello Nosotros hacemos esta toma desde la parte central del nuevo puente Esta parte que se levanta Y aquí justamente está el punto que indica donde se divide y comienza a levantarse la plataforma Ahora nosotros nos vamos a dirigir hasta estas banquitas para hacer una pequeña colación Y después vamos a volver a bajar el puente para ubicarnos allí en lo que se conoce como Lila Bumen Donde está al fondo ese barco que es Parkering, estacionamiento Y de allí a observar la faena de la grúa En este momento estamos viendo aquí la parte central Y comienza a trabajar la grúa para bajar ese contenedor Que llega ya trozos de metal Los cuales van a ser enviados mediante camiones Una vez que esta barcaza complete su carga Llega el remolcador que la mueve Hasta el punto donde Cada uno de estos contenedores es cargado en camiones o trenes Dependiendo del lugar al que van a ir a Continuar su proceso de Recuperación Porque se dice que Nada del metal El hierro Y acero Que daban fundamento al antiguo puente se va a desperdiciar Todo aquello va a ser en algún momento ocupado Por una u otra obra grande de construcción Ya sea en Suecia En alguno de los países nórdicos O en algún otro país que Requiera De esta enorme cantidad de material Se puede apreciar la cantidad de Máquinas que están involucradas en esta faena Y los Momentos de Trabajo de cada grúa Con las medidas más estrictas de seguridad De modo de evitar accidentes Ya que hay personal En cubierta de barcaza Que pudiera ser afectado si Se hace una mala maniobra Y se desestiva la carga Porque es metal que está a granel Pero que pesa Sus buenas toneladas Cada uno de estos Contenedores por lo menos carga 10 o 12 Toneladas de metal Y así continúa Este día Viernes 29 de Octubre de 2021 Aquí en Gordemburgo En el centro del canal Al despejarse Toda esta zona Todos estos Grandes pilares Que están montados sobre Fundamentos Que eran O son De concreto armado Aquí por ejemplo se está Desmontando Desarmando uno De allí El trabajo que Hicieron semanas antes Las máquinas que Picaban ese Concreto Para poder entrar Hacia el interior Y de allí Seguir sacando La estructura De ese Enorme Pilar central Al estar todo esto Despejado Desaparecen Esos pilares centrales Todos estos Pinales centrales Y los pontones Que están allí En consecuencia El espacio libre Para las naves Va a ser Más que el doble De lo que existía En un comienzo La verdad es que El proceso Va cumpliendo cada etapa En forma estricta E incluso Adelantando Gran parte de la faena Antes de que llegue el invierno Que en este momento Se ve Algo retrasado Ya que hoy día La temperatura Medio ambiente Fue de 14 grados A fines de octubre Que es poco habitual Que es poco habitual Se espera que en noviembre A fines de noviembre Por lo menos Lleguen las temperaturas A un nivel de 0 grados O menos 0 Por ello Se decía que Toda esta faena central Demoraría dos años Y si llega diciembre Con un año Por lo menos Gran parte del puente Estará ya Fuera Del lugar Y la vista De quienes suban A este puente nuevo Va a ser totalmente diferente A las que existen En los Distintos libros O postales Como decíamos Todo este metal Que se rescata En esta faena Va a llegar A la localidad De Halstavik Nortelia La actividad central La actividad económica De esa zona Son las fábricas de papel Allí está La Halstavik La gran procesadora De la pulpa De celulosa Que se transforma En papel Para la exportación Halstavik Es una localidad De unos 4.700 habitantes Esto otra vez Podemos decirlo Marca la diferencia Con otros países Donde cada región Cada zona Por muy pequeña que sea Recibe apoyo central Del gobierno central Para que Sus industrias Se desarrollen En forma óptima Y sus habitantes No requieran Como antiguamente Emigrar Hacia las Zonas capitales O las grandes ciudades En busca de trabajo Creando todo el conflicto Que significa La falta de vivienda De atención social De escuelas O de salud De este modo Cada zona Obtiene recursos Propios Mediante los Impuestos Locales Que se recaudan Y mediante El aporte Que hace el gobierno central Esa es la pequeña Diferencia Tal vez Que marca La enorme Diferencia Con otros países Cuyo centralismo Ha provocado El caos En el cual viven Países como Brasil O Chile En especial Chile Que esperamos Una vez que concluya El proceso Constitucional Cambia en gran parte Esta forma De ver la vida Y de dirigir La economía Con un sentido Social Más que Favorecer Como hace El neocapitalismo A Los grandes Potentados Familias Que poseen La totalidad De la riqueza De las naciones Y aquí de vuelta Pasamos Por debajo El nuevo puente En dirección Hacia Lo que es La estación central De buses Y de trenes Allá abajo Circular Los vehículos Por los túneles Que cruzan Todo el centro De la ciudad Todas estas obras Están planificadas Para completarse En el año 2026 Dice Darán Una nueva vida A los habitantes De Cotemburgo No a todos No a todos Así es En esta etapa Se unen Los destinos De los pueblos Texte De la villa De la villa De la villa